¡A caballo! En la ladera de la montaña tengo un ranchito que es para ti Y viviremos como dos reyes todos los días comiendo a mí Ahora que estás en un sitio sola es cuando vas a comer aquí Para que veas que de este modo seré solamente para ti En la ladera de la montaña tengo un ranchito que es para ti Y viviremos como dos reyes todos los días comiendo a mí Y cuando veas que está maduro es el coluco tienes que ir Así verás como yo te ayudo a recoger y a comer aquí En la ladera de la montaña tengo un ranchito que es para ti Y viviremos como dos reyes todos los días comiendo a mí Mira como a ti te pica la lengua De tanto comer aquí Hay que caminar dos lenguas bien largas Para estar carajo aquí Y van de Nelson Y ahora con ustedes el original Juegan en el sol Bambam, 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 bambam Mambam, bambam, bambam El rey del ají Pica, pica, pica Y al comer aquí Mambam, bambam, bambam El rey del ají Con el sol Y sus estrellas Mambam, bambam, bambam El rey del ají Pica, pica, pica Y al comer aquí Mambam, bambam, bambam El rey del ají Pica, pica, pica Y al comer aquí Mambam, bambam, bambam El rey del ají Pica, pica, pica